¡Muy buenos días a todos y fólogos! ¡Y bienvenidos a Pokémon Titan! ¡Harlo! ¡Bienvenidos a llegar a esta grandésima serie! ¡Y vamos a continuar! ¡En fin, hermanos! ¡He hecho lo que todo el mundo me está pidiendo! ¡Fala leveleo! ¡Fala leveleo! ¡Pues aquí estamos, hermanos! ¡Hemos leveleado! ¡Vamos a ir a por el líder! ¡No! ¡Vamos a ir a por... a por... bueno, sí, el líder del equipo Zenith! ¡Están liándola en el bloque ese! ¡Así que, en fin, es lo que hay! ¡Vamos a ver el equipo porque he leveleado a todos! ¡Excepto a Trillona! ¡Trillona ha subido a nivel 20! ¡Ha evolucionado ayer a todos a nivel 20! ¡Pero no le he quitado la evolución porque quiero que evolucione con todos nosotros, hermanos! ¡Así que, en fin, aquí está! ¡A ver si evoluciona y a ver si aprende la intimidación! ¡Creo que sería jodidamente, pero jodidamente clave! ¡Luego tenemos a Durazno! ¡Aquí tenemos a este pedazo de Pokémon! ¡Me cago en la cola! ¡Muy muy interesante! ¡Que tiene Mofa! ¡Que le voy a aguantar Mofa! ¡Porque, chicos, me habéis hablado de un tal Wobufet! ¡Que en teoría nos jode porque tiene mantos pejos! ¡Tiene ataques que te pueden joder en lo que literalmente! ¡Así que, por eso, Durazno tiene Mofa! ¡Porque puede ser interesante! ¡Luego lo típico, chicos! ¡Castoro, Buffon y Ligaello y Alex! ¡Aquí tenemos los cuatro fantásticos! ¡Y luego, Durazno, que quiera ahí! ¡A ver si evoluciona a nivel 37! ¡Por cierto! ¡He bajado aquí abajo, hermanos! ¡Y me he dado cuenta de que aquí hay una ruta nueva! ¡Lo que no sé, hermanos, es si esta ruta es ruta nueva o ruta tal! ¡Por cierto! ¡Habralo también de las pociones! ¡Le he quitado ya las dos pociones que utilicé en aquel gimnasio! ¡Y también la leche Pokémon que utilicé en ese gimnasio! ¡Así que nos quedamos con tres pociones, dos super pociones y la madre que lo parió! ¡Deciros que gracias a todos por el apoyo! ¡Me encantaría que dejarais su like! ¡Os suscribierais al canal que activáis la campanita! ¡Sabéis que subo vídeo todos los días a las 4! ¡Pero Pokémon! ¡O sea, perdón, YouTube! ¡Va como va! ¡Me cago en la cona! ¡Y también hago streaming! ¡Streaming todos los días a las 4 de la tarde! ¡Aproximamente hago streaming! ¡Así que ahora mismo, hermanos! ¡Ahora mismo! ¡Si bajáis abajo en los comentarios! ¡Veis que estoy en directo! ¡Podéis pinchar y ver ahí cómo os faileo en Fornite, hermanos! ¡En Fornite! En fin, Ruta 5 A ver, vamos a ver el mapa Antes de entrar en materia del día de hoy Porque no sé exactamente si esto es nueva ruta O no es nueva ruta En teoría sí, ¿no? Porque esto es La barata de Saria, Pueblo Yars Ruta 5 Por lo mismo Santuario del Río Por lo mismo no, ¿eh? Lo mismo esta ruta Ya hemos estado aquí, ¿no? O tiene toda la pinta En fin, vale, vamos Vamos por arriba y vamos Y que sea lo que Arzús quiera Venga, entramos por aquí, chicos Que dónde está liándola Dónde están liándola, parda Y que sea lo que Arzús quiera Hay que entrar por aquí No, por aquí, no, por aquí Por aquí, por aquí, por aquí Ahí está Entramos Y venga, hermanos Madre mía, la tensión de hoy Va a ser real Ayer pelamos contra Este pavo, ¿eh? ¿Qué cojones? ¿Hola? No me digas El equipo acerita ha dicho que nos matarás Y no me vamos de aquí Eh, un momento, chicos No sé si Esto ayer Ayer se echaron para atrás Y ahora no What the fuck Vale, deduzco Quiero, quiero Espero Espero que no esté bugueado, ¿eh? Espero que no esté bugueado Porque si no me voy a cagar en toda la cona Vamos a quitar a Durazno de pelear el Pokémon Porque no me apetece nada tenerlo Vamos con Liga y yo Vamos con Liga y yo Bueno, es que esta gente tenía Pokémon de tipo De tipo veneno Así que creo que Buffoni puede ser clave Así que nada El repartir experiencia lo tiene Eh, lo tiene nuestro querido Hostia, es que no quiere pelear Bueno, si no quiere pelear Pues vamos para arriba, chicos ¿Qué quieres que te diga? A ver, continuamos A ver, hola Buenos días ¿Qué tal? Necesito esto, chicos Pero aquí hay una... Vale, hola, 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 hola Capitana Rea Ah, así que tú eres quien Nos ha estado incordiando últimamente, ¿verdad? Soy Rea La capitana más fuerte del equipo Zerit Ah, ¿sí? Tú eres la capitana más fuerte Estás ahí viendo la tele Es que, ¿qué estás viendo? Escúchame ya Es hora de que la gente sepa la verdad ¿Sabes cuántas empresas multinacionales Están beneficiando del ensalzamiento de los Pokémon? Los Pokémon cada vez Quitan más puestos de trabajo a los seres humanos Y trabajan gratis Todo un chollo para las grandes élites El equipo Zerit Ha venido a desmontar Este sistema ineficiente Pondremos al ser humano De nuevo como valor natural Y ahí están Lars Uh, chicos La verdad es que Mola porque El pensamiento del equipo Zerit Eh, no es de gente malvada Es de Es diferente Es un pensamiento diferente ¿Entendés lo que quiero decir? Fola Deja que yo me encarga de ella Que está a un nivel muy superior a ti Hostia, hostia Vaya, vaya Esto no me lo esperaba Tener la oportunidad de luchar Contra el mismísimo campeón Uh Esta tía tiene pinta de ser Jodidamente buena, hermanos, ¿eh? Y vas a comprobar Por qué he ganado ese título Cumpliré con mi deber de defensor De la región Acabando con vosotros Os dediquéis a intoxicar A las mentes débiles Con vuestra esquerosa Apología racista Contra los Pokémon No lo toleraré más Me ponéis enfermo Hostia, hostia Fola Busca al presidente Te he abierto la puerta de seguridad Ok, ok, ok Madre mía Pelea entre Clefable y Tiranitar Cuidado, ¿eh? Porque Clefable es tipo hada Y Tiranitar es siniestro, ¿eh? Cuidado, hermanos Pero ese combate No me gustaría perdérmelo Por nada del mundo No me cago en la cola Cuidado porque La Capitana Real Tiene pinta Pinta jodida, ¿eh? Tú lo sabes Yo lo sé Every one note Me cago en la cola Pues venga, para adelante Ahí, venga Arriba el todo, hermanos Con nuestro elefante Don Farah Aquí está el director, ¿verdad? Está inconsciente Lo han noqueado Hostia Yo solo había venido aquí Para hablar Hablar de mi libro Mi libro, hermano Mi libro Mi libro No, mi libro, hermanos La leyenda de las La leyenda De las tierras raras No sé si lo conocéis, hermanos ¿Lo conocéis? ¿Eh? Es un gran libro Es un gran Mi libro La leyenda de las tierras raras, chicos Gran libro Mejor persona Me cago en la cola Aquí está Bueno, pues si no lo habéis leído Pues, eh Ahí está, hermanos Está ya en la cuarta Cuarta edición No digo nada, hermanos Pero es la pene Es la pene Y la gente quiere una segunda parte Y no digo nada Pero quizá pronto No, pronto hay noticias A ver Ayúdanos Soy muy joven para morir Bueno, hermanos Estás viejo Estás viejo, eh Está inconsciente Lo han noqueado Vale, hay que entrar aquí Hay que entrar aquí, chicos Tú que me cuentas Vale, quieres pelear, ¿verdad? ¡Peparados para un golpe de estado! ¡Oh! No sé por qué he hablado con ese papo, tíos No sé por qué cojones He hablado contigo Pero bueno Así me vale para levelear Porque el gimnasio No está al 28 Está al 31, en teoría ¡Cinco por el culo de la Inco! ¡No! ¡La cinco no, tío! ¡La cinco no! ¡La cinco no, psico rayo! ¡Me cago en toda la cona! ¡Hostia! ¡Hostia, eh! Aquí está más de los pelados, eh ¡Magnitud! ¡Seis! ¡Joder, colega! ¡Cinco, seis! ¿En serio? ¿En serio? Venga, psico rayo A ver Siguiente magnitud, hermanos Espérate Porque lo mismo Lo mismo tenemos un problema aquí ¡Magnitud! ¡Siete! ¡Cinco, seis, siete! ¡Polla! ¡Polla! ¡Por qué polla! ¡Me cago en la cona! En fin ¿Cuál es la probabilidad De que salga magnitud 5? Creo que la misma de 10 O más o menos la misma, eh O sea, más o menos En fin, ahí está Vencida, recluta a tu casa ¿Cómo te atreves a perturbar El equipo Zenith? Vale, pues me tengo que ir a curar, hermanos Porque Buffoni Buffoni puede ser clave Tú lo sabes, yo lo sé Y a mí no me apetece Lo que viene siendo morir No quiero matar A ningún Pokémon antes del siguiente Bueno, bueno, bueno ¿Qué hace ahí Lars? Madre mía Madre mía Lars ¿Pero por qué está tan lejos, hermano? Compañero de la metodología Lo siento, hermanos Pero no tengo que ir a curarme Lo siento Sé que no debería Pero es que tengo que hacerlo Sí o sí No quiero felear, ¿vale? No quiero felear en el día de hoy Y no lo voy a hacer No lo voy a hacer Folagoro No lo va a hacer Así que venga Entramos en el centro ¡Pokémon! Y nos curamos Hola, Enfemera Joy ¿Otra vez tú por aquí? Sí, sí, Enfemera Joy Y es que me gusta Me gusta que cures a mis Pokémon En realidad En realidad no están Están todos curados Menos mi Donfan Pero bueno, en fin ¿Por qué no utilizas pociones? Porque estoy en un Nudlock ¿En qué? Nada, nada, nada Compañera Si quieres puedo evaluar el... ¡No! Quiero que evalúes una mierda Que no quiero que evalúes nada ¿Por qué entro? ¿A qué? ¡Cojones! Vale, ahora sí Por cierto ¿Dónde está la persona esa que... Te regalo... No, te cambio un Pokémon De la misma característica ¿Os acordáis de esa persona, tíos? Que en teoría estaba en todas las rutas Pues dónde está que yo la vea Porque no la veo No la veo No sé dónde está Y me rayo Porque en teoría está en todas las rutas Y lo mismo es que no estoy investigando bien Cuando sí que estoy investigando Más o menos Todo bien, ¿verdad? En fin, no pasa nada No pasa nada Nosotros continuamos La gracia está en no perder vidas Today Today ni tomorrow Ni today ni tomorrow Ni polla minagre Tal vez te lo digo Venga, vamos para adentro Y ahí está El despacho presidencial La presidenta Del club Hola, hola Corrupción de espilfarro Ineficiencia Este gobierno es el caos absoluto Nosotros hemos venido a salvaros de esta quimera Oh my fucking God Quiere pelea, eh Si quiere pelea Foragoro se lo da El ejecutivo Zerit Kasmir Quiere pelear Me sacas un Abra, cadabra A la caza Vale, abra, hermanos Abra Abra No creo que sea problema, ¿verdad? Magnitud Confusión De 85 a 65 20, 20 PS Magnitud 7 Le mata Le mata Ahí está Perfecto Vale, choca Esos cinco chicos Perdonad que tengo la grande un poquito en la mierda Ya lo sabéis Me cago en la cola 245 puntos de experiencia Perfecto Siguiente Haunta 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 Vamos con Alex Porque es tipo normal Creo que Alex Contra los tipos fantasma es clave Es más que clave Venga, hermano Por cierto, ha aprendido danza Pluma, lo cual es bueno Vamos con golpe aéreo Eso más rápido Perfecto Golpe aéreo Le quita más de la mitad No Qué rayo confuso Me cago en toda la cola Creo que es el único ataque que puede hacer el hijo de Infinito Vale, golpe aéreo Golpe bajo también No Me quita crítico, eh Me ha hecho crítico Así que no me quita mudo Mucho, perdón Está confuso No te llena, no te llena, no te llena ¡No te llena! Ahí está ¡Vámonos! Crítico Lo ha hecho crítico Y lo ha matado más Le ha quitado más Perdón Perfecto Chocar estos cinco Ahí está Vámonos 670 puntos de experiencia Sube de nivel Todavía no sube de nivel El Magikarp Para que evolucione al Gyarados Pauniar Pauniar Me he quedado en blanco Pauniar es Me he quedado en blanco Pauniar es el gato, ¿no? Creo que es el gato Creo I don't know Pauniar 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 es el gato, ¿no? Sí, el gato psíquico, ¿no? Vamos con Buffoni Me he quedado un poco en blanco De verdad, eh Cuidado, eh Pauniar No me den la turra, eh Pauniar Pauniar es el gato Ah, no, es la puta mierda esta, cojones Magnitud Venga, magnitud 10 Una magnitud 10, por favor Magnitud 6 ¡Joder! En serio 5, 6, 7 como mucho en el día de hoy No me lo puedo creer Se queda un PS Porque tiene robustez, ¿verdad? No tiene robustez, hermanos Se ha quedado un PS Porque sí Porque sí Pero, ¿qué me estás comentando? Magnitud 9 ahora Cuando no es necesario, tío Vete a la mierda, colega Vete a la mierda Vaya mala pata, cojones No tiene igual Vale, Pauniar muerto Pauniar muerto En trilla ya está, ¿no? Vaya combate fácil, ¿no? Fácil, sencillo Y parto a la familia Encima trillón Sube a nivel 21 Fue la vencida de ejecutivo Cerid Casimir Pues venga Gran Crono, perdóname Hostia, cuidado con Crono Ese sí que va a ser jodido, ¿eh? En fin, ahí está el bonus La evolución del Pokémon Clave, clave, clave Que podría ser el dios de la serie Magical Evolution Yara 2 ¿Tendrá intimidación? Espero, quiero y deseo que sí, ¿eh? Espero, quiero y deseo que sí Ahí está Trillón evoluciona A Yara 2 Oh, yeah ¿Por qué Yara 2 y no Yara 3? ¿Eh? ¿Por qué? ¿Por qué? Tienen al presidente en el sótano He activado el ascensor de la planta baja Para que puedas utilizarlo Amigo, ya decía yo Ya decía yo que esto Había sido demasiado sencillito, ¿verdad? Había sido demasiado sencillito Pues creo que Vamos a ir Vamos a echar Vamos a echar Vamos a hablar, hermano Yo creo que con la Con la enfermera Joy Otra vez, ¿vale? Otra vez ¡Ahora tú! ¡Ahora este quiere pelear! ¡Qué polla, tío! ¡No me jodas, eh! ¡No me rayes! ¡Silvia! ¡Silvia! ¡No me rayes! Odish Vale, vale, no hay problema No hay problema No, bufón y no Bufón y no Bufón y no Pero Alex Alex sí A ti quiero este tipo volador también Pero no Creo que Alex Alex con golpero Debería matar a este A esta semilla A esta Este no Yerbajo Yerbajo lo llamaban Polvo veneno Me cago en toda tu cona Odish Que lo sepas Polvo veneno, tío Polvo veneno ¡Oh! ¡Pereza! ¡Pereza! En fin, Odish ¡Para tu casa! Vale, perfecto Venga, venga Cuidado porque puede que se venga hoy un combate complicado ahora, eh Me da a mí que en el sótano va a haber una turra muy grande Muy, pero que muy grande Alex va bajando PS por el veneno No pasa nada Siguiente ¡Glom! No sé qué decirte, eh No sé qué decirte, qué decirte, eh Va en serio esto, eh Golpe aéreo Es que no quiero utilizar poción, eh Golpe aéreo Le mata, le mata, le no le mata Cuidado Cuidado Megagotar De 44 a 32 Más el veneno Se cura No mucho El veneno resta a 21 ¿A cuánto? 23 Ahí está Golpe aéreo Y ese globo ¡Para tu casa! Vale, cuidado, eh Cuidado que creo que le queda uno más Que puede ser el baile plum velozón O a ver qué polla es O no le queda nada No lo sé, la verdad es que no lo sé A ver, ya está, ya está Dime que ya está Dime que ya está Uy, el veneno Uy, el veneno Uy, el veneno Uy, el veneno 14, madre mía Ya está Se acabó, se acabó, se acabó Se acabó lo que se daba No quiero pelear más contigo, hermano No quiero pelear más contigo Vale, se acabó Uf, 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 uf Vámonos Vámonos de aquí, porfa, please Vámonos de aquí, porfa, please A curarnos Menos mal que Menos mal que Que resisten el veneno Cuando le quedan un PS Porque si no, hermanos Mi querido Alex Estaría en la mierda Estaría muertísimo Bueno, a ver, tengo antíotos Pero, joder Gastar un antíoto O cuántos antíotos Habría gastado ya, eh De verdad te lo digo En fin Hola, enfermedad Y otra vez tú por aquí Que sí Que sí, enfermedad Y es porque me molas Me molas Estoy enamorado de ti Enamorado Enamorado de ti Pruebo En fin, vengámonos Vamos pa' abajo, chicos Cuidado, eh Cuidado que ahora Ahora sí que El sótano de la discordia El sótano de los Pokémon El sótano de De la mamá que me parió Vamos, chicos, eh Es por aquí, es por aquí Tenemos la llave del sótano Podemos entrar ya Ir al sótano, sí ¡Nain! No, sí, sí, sí ¡Nain, nein, nein, nein! Perdón, 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 perdón Vale, aquí hay un objeto, eh Aquí hay un objeto Que es Una limonada De puta madre La limonada es de puta madre 80 PS Puede ser La nueva leche Pokémon, ¿verdad? Eh... ¿Dónde está? La limonada 80 PS, efectivamente Por cierto Hablemos de que todo el mundo Me está diciendo Que Fola Enséñale aire afilado Al Al querido nuestro amigo Alex Pues realmente Creo que no puede ser Demasiado Interesante Enseñarle aire afilado Por el simple hecho De que aire afilado Es especial Y Alex es físico Es que A ver Suele ser crítico Bla, 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 bla Pero Prefiero tener ataque rápido Que tener aire afilado Y golpearo Porque golpearo No se lo voy a quitar Ni de coña Dejar pasar este momento Sí, no quiero No quiero ir afilado De momento no, eh De momento no Pero ¿qué tengo más? Tengo descanso, golpearo Tumbarrocas Tengo una mofa también Tengo una paz mental Que se la podría dar a quien La verdad es que Todos son físicos, ¿no? Físico especial Físico, 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 físico Hostia, eh No tengo muchos Pokémon especiales Y eso me da bastante mal rollo A ver Aquí hay un ninja de la pradera Pues venga, ninja Vamos a por ti Has llegado lejos Pero aquí acaba tu viaje ¿Qué viaje? ¿Me acaba el lock aquí? ¿Tú crees que va a acabar el lock aquí? Pero, pero, pero Que te, que, que, que Me cago en la cona, eh A ver Dacia Dacia Está Dacia Está Renault Está Mercedes Porsche Porsche tiene un Pokémon de la hostia Vale, Phantom Cuidado, eh Eh Alex Creo que Alex puede ser lo mejor Alex debería Debería ser lo mejor Látigo Zepa Me quita una mierda Mientras no me envenene Vamos bien Venga, golpe aéreo Ahí va, es tipo planta O sea, tendría que quitarle bastante Tipo planta además Tipo planta Fantasmo O sea, contra Alex Va de puta madre Perfecto Venga, pa' tu caso, hermano 97 puntos de experiencia Atrion 255 Por cierto No sé en qué nivel está El siguiente líder de gimnasio Hay que mirar eso, eh Liepar Psíquico Vamos con Ligaillo Ligaillo, Ligaillo Ligaillo, hermano Todo tuyo Que psíquico Picotazo Picoteo Picotazo Picoteo ¿Cómo es? ¿Cómo es? Que no me acuerdo Picadura Picadura Venga, Picadura La sorpresa Me cago en la cona Vale, la sorpresa me quita poco Pero me hace retroceder Lo cual no me gusta nada Creo que sigue siendo más rápido Picadura Es más rápido Persecución De 71 a 56 Perfecto Picadura Y... ¡Muerto! ¡Critico! Vámonos A ver, yo creo que si en la crítica Viese muerte igual, eh Tal vez te lo digo, eh Creo, 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 creo Llámenme loco Llámenme loco Vale, ese 96 puntos de experiencia Atrion suba el 22 A ver si aprendes Algún ataque tipo agua Atrion, por favor, hermano ¿Podrías aprender Algún ataque tipo agua, colega? Me cago en la cona Pero bueno, venga No pasa nada No pasa nada No vamos para arriba A ver, hola, hermanos ¿Qué tal? ¿Qué me cuentas? ¿Tú qué? Este tipo está loco de la cabeza No me atrevo a dar un paso más Tú eres muy fuerte ¿Podrías engañarte de él? Hostia, ¿cómo que está loco? Vale, está ahí el calvo, hermanos Está ahí el calvo Está ahí el calvo A ver Liga ello 56 PS Alex 70 Se viene a un combate Al 100% Atrion tiene La intimidación Intimidación Efectivamente Tiene la intimidación Tiene la intimidación Perfecto Perfecto Me viene de puti madre ¿Cómo va? Espérate un momento Datos ¿Cómo vas de ataque y todo? 64 de ataque Es menos que Que Liga ello Menos que Buffoni Pero claro, evidentemente Por el nivel 41-58 Tiene mucha defensa especial Atrion Muchísima defensa especial La puta madre No va nada mal El malo es Durazno Durazno sin duda es malo Reduce el PS Y se hace calor La lluvia restaura PS Vale Voy a abrir con Buffoni Que es el que más seguridad me da Vamos para allá, chicos Que sea lo que arziosquera ¡Adelante! ¡Ah! ¡Tú otra vez mocoso cuerpo escombro! Estaba charlando con el presidente No puedo creer que la gente Ya ha votado a este hombre De hábil y cobarde Creo que el pueblo No está preparado para la democracia Por suerte eso cambiará pronto Voy a cobrar mi venganza Por lo de las montañas rock Voy a enseñarte lo que es ser un hombre Prepárate Le romperé los huesos a todos Estos Pokémon Y tú serás el siguiente ¡Oh my fucking God! Atlas, compañero No quiero problemas, hermano ¡Vamos para allá! Comparte jodido, ¿eh? Madre mía, la música ¿Qué temazo, tíos? ¿Qué temazo? Atlas Golem ¿Golem? ¿Golem? ¿Tal cual? ¿Qué hablas? ¿Golem? Flipendo, ¿eh? Con golem flipendo Magnitud A ver, a ver Magnitud ¡Seis! ¡Joder! ¡Joder! A ver lo que le quita Le quita, le quita Súper eficaz, evidentemente Este tipo roca Lanzar rocas ¡Lo falla! ¡Lo falla! ¡Lo falla! ¡Vamos, vamos, vamos! Vale, vale, vale Magnitud Venga, 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 venga Venga, venga, venga Magnitud 7 Le quita un poquito más Un poquito más Lo que no sé si este tío Utiliza restaurar todos O qué coño utiliza Lo veremos ahora Lo veremos ahora Trampa rocas Trampa rocas Cuidado, ¿eh? Cuidado con las trampas rocas Que a Alex Eso no le mola ¡Nah! Magnitud para tío, familia Magnitud 4 ¿4? ¿4, hermano? Pues no le mata, tío No le mata, tío Me parece increíble ¡Increíble! 8 Venga, tío Venga, tío Él me hace magnitud 8 Y yo le hago magnitud 4 ¿De verdad? ¿De verdad? 7 Venga, para tu casa Me quito mitad de vida Cuando creo que podía haberle matado Sin que me quitara ningún puto PS Ningún puto PS Me cago en la cola Cuidado, ¿eh? 803 puntos de experiencia No subo al 28 Atrion 1000 puntos de experiencia Lo cual es bueno Poliruaz 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 A ver, tengo las Tengo las rocas, ¿eh? Tengo las trampas rocas Alex Le quita un 25% de vida Con trampas rocas, ¿eh? Es Poliruaz No Poliwirl Quiero decir Alex le quitaría bastante Con golpe aéreo Quiero decir Ligaillo Le quitaría también bastante Con la hoja afilada Hay que ir con Ligaillo, ¿eh? Hay que ir con Ligaillo Puede que pierda una vida aquí, ¿eh? Puede que pierda una vida aquí Pfff Vaya puta madre, chaval Ahí va el Poliruaz ¡Al 28! Protect Rayo burbuja Super poción, ¿eh? Es buen momento para la super Es buen momento para la super A ver qué hace ahora Vale, golpe roca Me quita una mierda, ¿eh? ¡Me quita una mierda! ¡Vamos! Vale, vale, hoja afilada Hoja afilada, hoja afilada Vale, golpe cuerpo Cuidado de 68 Ah, 44 Vale, no me paraliza Lo cual es bueno Hoja afilada Más de la mitad Más de la mitad Más de la mitad Hoja afilada Golpe cuerpo No me paralices No me paralices No me paraliza Hoja afilada Y ese tío va a morir ¡Vamos! ¡Vamos! Vale, 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 vale Le queda uno Le queda uno, le queda uno Sigue habiendo trampas rocas, ¿eh? Sigue habiendo trampas rocas Atrillón suba nivel 23 Vale, Atrillón Aprende malicioso Atrillón Malicioso Machamp Machamp, tío Machamp, tío ¿Qué estás hablando, eh? Machamp es un puto problema En serio, ¿eh? Vamos a paralizarlo Con onda trueno Al 29 Tiro vital ¿What? ¿What? ¿Tiro vital Me mata entero? ¿Tiro vital? ¡Una polla! ¡Una polla! ¡Una polla! ¡70! ¡70! ¡70! ¡Cuidado! ¡Buah! Hay que tirar de Ligaillo, ¿eh? Pero es que Ligaillo no puede hacer nada Ese Machamp Es Buffoni el único que puede hacer algo, ¿eh? Buffoni todo tuyo, hermano ¡Las putas rocas! ¡Las putas rocas! A ver, tengo drogas, eh Tengo drogas, tengo drogas Ataque X Ataque X Ataque X Ahí está Sube mucho Va a hacer tiro vital, ¿verdad? Puño fuego Puño fuego me quita mierda ¡Me quita mierda! ¡Uf! Madre mía ¡La puta de oros! ¿Qué hablas, tío? ¿Qué hablas, tío? ¿Qué hablas? Polirruaz Machamp Y el otro que ni me acuerdo ya Limonada Limonada Buffoni No me puede quemar con puño fuego, ¿eh? No nos puede quemar con puño fuego Tiro vital ¡Cuidado! 41 por 2 82 ¡Qué hablas, tío! Estoy muerto, ¿eh? Estoy muerto ¿Me quita, sí o sí? Más de la mitad de la vida Con el ataque Estoy flipando Pero flipando Pero flipando Flipendo, ¿eh? Tengo que tirar de super poción Para... Para ver si se paraliza Con la... Con la parálisis Super poción Paralízate, por Dios Paralízate Pero paralízate ¡Polla! Vale, ya está Magnitud 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 ¡Siete! ¡Siete! A ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver Vale, más de la mitad de la vida Paralizado 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 Se acabó lo que se daba Se acabó Se acabó ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¿Qué hablas? ¿Qué hablas? ¿Qué combate? ¿Qué combate es este, tío? Castoro muere de un tiro vital De un... Le falta un Pokémon Raidon Tengo que continuar Que le queda uno todavía Mi recosidad no será doblegada Voy a desintegrarte Magnitud Magnitud ¡Honcho! Va, 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 va ¡Para tu casa! ¡Para tu casa! ¡Vámonos! Vale, ya está Se acabó Se acabó Se acabó, se acabó, se acabó, se acabó Siete vidas Eh, siete vidas Pero bien puestas, eh Pero bien puestas, chicos La puta de oros La puta de oros, he perdido a Lanfaros De un tiro vital De un puto golpe De un puto golpe ¿Qué hablas? Ah, mis músculos perfectamente entrenados Para la batalla han perdido contra un chaval fofo ¿Cómo es eso posible? ¡Alto ahí! Quedas detenido en nombre de la ley Hace lo que queráis Mientras haya gimnasio en la cárcel Quedaré libre antes de que os deis cuenta Madre mía, tíos Madre mía Señor presidente, ¿se encuentra bien? No, ese bruto me ha hecho pedazos Había otra capitana, ¿qué ha pasado con ella? Lamentablemente se nos ha escapado ¿Y qué haces aquí todavía? Eres el entrenador más fuerte de la región No, haz algo útil y encuéntrala Vaya gilipollas esto, ¿no? Esos indeseables han intentado Dar un golpe de estado, hay que erradicarlos Sí, señor presidente, cumpliré con mi deber como campeón Y se pira ¡Qué hijo de puta! Me cae mal el presidente este ¿Y tú qué quieres? ¿Una palmadita en la espalda? Tengo una campaña política que preparar Anda, toma una chuchería Recuerda votarnos el día de las elecciones ¡Master Ball! Ya me podía dar pociones La verdad ¡Pociones! Muy importante esa super poción, ¿eh? Muy importante esa super poción No ha sido necesaria al final Pero creo que era obligatoria utilizarla, ¿eh? Creo que era obligatoria Vale, eh... Lo dejo por aquí Y mañana gimnasio Sin anfaros Vale, bueno, chicos Hacadlo por aquí Espero que os veáis este vídeo Me encantaría que dejarais un like Comentario Todo lo que queráis Y nos vemos mañana Mañana Con más Un saludo, chicos Hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete!